¡Suscríbete! Ok ¿De ocho o diez? Lo que sea para meter en el tercero, ¿sí o no? ¡Suscríbete! 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 Indiscutiblemente Ya ve mamá ¡Suscríbete! 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 Está la última ¡Uy! ¡Está bacano! Por lo menos, por lo menos, 10. Sí, de viaje a dos. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¿Mir por ese rato o no? ¡No, no! Está bien, por la deca. ¡Ah! Está bien. Bien enganchada. ¡Ahí fue! ¡Ya, ya! ¡Eso! ¡Uy! ¡Bacano! ¡De 12 le pongo yo! Podría ser segundo o tercero. Vamos a ver. Ahí está entre segundo y tercero. Vamos. Me atrevo así que es tercero. No, Mataro y tú que es segundo. Como la tripa, llevarlas. ¿Vale a ver el más? ¿Sí? ¿Vale a grúa? ¿Vale a ver el número uno? ¿Vale a ver el número uno? ¿No puede ser? Aquí hay un par de casas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se volvió a mover? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Regalemos un pedacito, está en cero Pérez, está en cero, ahí está en cero, listo, hágale, 6 puntos, 6 puntos, 195, 6 puntos, 195